Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que he estado conversando con mi ex entrenador, Ricardo Lopera. Él es un capo, un maestro, y además es campeón nacional Master 2015 y me ha dado unos súper trucos para aumentar los glúteos. Así que si quieren conocerlos y aumentar el derrier, no se muevan. Bueno chicos, como les comentaba, estaba hablando con Ricardo Lopera, que lo ubiqué el otro día en Wong, en un supermercado, en verdad, porque no lo veía hace años, y quería en verdad tomar contacto con él porque me dejó en algún momento una cintura de 57, caderas de 97, creo. Y bueno, aquí de 80 y pico porque no hay más. Y justo el otro día me cruzo con él y le digo, oye, por favor Ricardo, tienes que darme unos tips para los chicos de Caribe Azul de cómo pueden aumentar los glúteos como hicimos en esa época. Y me ha dado los tips más chéveres del mundo. Número 1, la alimentación. Me ha dejado muy en claro que la alimentación es el 70% del cambio en nuestro cuerpo porque a veces podemos estar entrenando un montón, pero si todo ese músculo que se va formando está oculto por la grasa, pues en realidad no vamos a ver ningún resultado. ¿Y qué es lo aconsejable? Número 1, que suspendamos, como ya les he dicho antes, las harinas y los carbohidratos procesados, el arroz blanco, el pan blanco, los pastelitos, todo ese tipo de cosas en verdad son para consumirlas contadas veces, no debe ser muy seguido. Entonces, por ejemplo, en el desayuno ya no consumiríamos un pan blanco, sino más bien un pan integral. En el almuerzo también podemos tener, si necesitamos los carbohidratos, pero por ejemplo necesitamos buenos carbohidratos, como las papas o los camotes, batatas se le dicen en algunos países, uno mediano y zancochado, no frito. Y podemos mezclar eso con un poco de proteína y un poco de vegetales. Si tú comes proteína animal, puede ser pollo, puede ser un filete de pescado y si eres vegetariana o vegana, podría ser tofu, soya, quinoa, lentejas, almendras, pecanas. Ahora, en cuanto al entrenamiento, es importante que nosotros vayamos retando nuestros músculos y les vayamos poniendo dificultades cada vez, porque si no, el músculo se acostumbra y simplemente se queda ahí. Para que el músculo crezca y se desarrolle, debemos irle poniendo cada vez más difícil el camino. Entonces, esta rutina que les voy a enseñar, vamos a empezar haciéndola tres veces por semana y el resto de días, los días que nos queden fuerzas, podemos hacer un poco de cardio, porque acuérdense que el cardio va a utilizar la energía de nuestro cuerpo y esa energía la va a encontrar en los depósitos grasos. Así que si ustedes quieren bajar grasa de la pancita, de la entrepierna, de las caderas, de cualquier parte del cuerpo, de los brazos, lo importante es que hagamos cardio y ya les he dicho que lo que yo hago es HIIT, que me parece un entrenamiento mucho más efectivo. Entonces, el día que hacemos el entrenamiento de glúteos, vamos a combinarlo con 15 minutos de cardio y el día que no hacemos los entrenamientos de glúteos, vamos a hacer como mínimo 25 o 30 minutos de cardio. El primer ejercicio es la escalada. Puedes utilizar fácilmente las escaleras de tu casa o tu oficina y si no, búscate las escaleras de un parque o de algún sitio cercano. Entonces, lo que vamos a hacer es subir dos pisos tres veces, que más o menos representan cinco minutos. Al inicio podemos subir escalón por escalón, pero más adelante podemos ir subiendo, por ejemplo, de dos escalones en dos escalones y luego, cuando ya nos hayamos acostumbrado, podemos llevar unas pesitas en las manos o incluso unas tobilleras para ir haciendo este reto a los músculos que les he mencionado. Sentadillas. Las sentadillas vamos a hacer tres series de 10 repeticiones y podemos ir aumentando hasta 20 repeticiones conforme vayamos avanzando y nos dé el físico. Como les dije antes, pueden ir aumentando un poco de peso. A mí me parece básico que cualquier chica o chico que quiere desarrollar los glúteos tenga una barra. Yo le he comprado unos discos, los cuales le voy aumentando conforme me voy acostumbrando para ir retando al músculo. No se olviden que para que la sentadilla sea efectiva, debemos hacer un gran recorrido. Eso quiere decir que prácticamente debemos sentarnos. Finalmente, tenemos la elevación de pelvis. Te acuestas en la mat boca arriba con los pies apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas. Elevas la cintura empujando los glúteos. Hacemos también tres series de 10 a 20 repeticiones cada una. Cuando necesites agregar dificultad, agrega una pesa o un disco sobre la parte baja de tu abdomen. Bueno chicos, les mando un besote grandísimo, incluyendo a mis haters, todos esos que me ponen manito abajo y comentarios feos. A ustedes también les mando un beso chicos. Y no se olviden porfa de suscribirse al canal, ponerme un like a los que sean mis lovers, un comentario para saber de ustedes. Yo voy a estar tratando de contestarlos todos para estar en comunicación. Y nos vemos el próximo domingo.